Un cría de mis amores Patria querida Llenan de luz tus canciones Mi triste vida Vida de inquieto Mi eterno andar Que alegro solo Con mi cantar Canta marabundo Tus miserias por el mundo Que tu canción quizá El viento llevará Hasta la aldea Donde tu amor está Canta marabundo Tus miserias por el mundo Que tu canción quizá El viento llevará Hasta la aldea Donde tu amor está Es caminar siempre errante Mi triste destino Sin encontrar el descanso En mi camino Ave perdida Nunca he de hallar Un nido amante Donde cantar Donde cantar Canta marabundo Canta marabundo Tus miserias por el mundo Que tu canción quizá Que tu canción quizá El viento llevará Hasta la aldea Donde tu canción quizá Donde tu amor está Canta marabundo Canta marabundo Vamos a invitarles Vamos a invitarles a la actuación